Buenas tardes señores, esto es Orgullo Roja y Negro, y hoy, por favor señores, aquí tenemos aquí al lado nuestro, nuestro mayor orgullo, tu peor humillación, Alfredo Domingo Berti. Alfredo, muy buenas tardes. No está más esa bandera, eh. No está, la llevamos en el corazón. No está más esa bandera. La llevamos en el corazón. Muchas gracias por prestarnos algunos minutos suyos para conmemorar ese día. No, está todo bien. Glorioso, lo glorioso que hemos tenido. Empecemos de un poquito más atrás, ¿qué le parece, Alfredo? ¿Se acuerdan sus primeros pasos en el fútbol como jugador? ¿Cómo no me voy a acordar? Jugaba en Huracán, empecé, y antes jugaba en el barrio, en el barrio, con los pibes, teníamos un equipito ahí, jugaba. Después empezó Huracán. Y a los 13 años fui Huracán. Yo había ido a Boca antes y quedaba en Boca, y un delegado que teníamos ahí en el barrio me dice, le dije un día que iba a ir a Boca, me dice, ¿por qué vas a ir a Boca? Y le digo, porque fui, me llevó un vecino, y anduve bien, y me van a hacer firmar. ¿Pero firmaste? Me dice, digo, no, no firmé nada. Vení para acá, me agarró y me llevó a Huracán. ¿Y firmó? El tipo era, el tipo, este hombre que era un fenómeno, pobre, se murió no hace mucho tiempo, se murió grande. El tipo era delegado de equipo chico, y juntaba gente por Huracán, juntaba jugadores. Y me anduve, bueno, anduve bien, anduve bien en el inferior. Y, pero buena gente, muchos amigos, buenos recuerdos. Después en primera no me fue bien. Pero con el tiempo a uno se le pasa todo eso. ¿Y después de acá dónde fue? Me prestaron a Colón. En el 65, pues yo había jugado 62, 63, 64, había alternado unos partidos en primera, y no jugaba bien. Y jugaba en la tercera o en la reserva y hacía goles. Yo era goleador de tercera. Y Huracán iba último en tercera, o anteúltimo. Y yo era goleador del campeonato. Y entonces esta gente tuvo el buen tino de prestarme. ¿Por qué digo que el buen tino? Porque hay jugadores que necesitan salir un año de su casa. Por eso yo veo mal que a muchos jugadores que están que sí, que no, que lo dejan, que no lo dejan, lo dejan libre. Porque el pibe puede ir a jugar a tiro federal, por ejemplo acá. Juegan la B, y ahí muestra si tiene o no tiene. Se sienten más confiados, en la categoría un poquito inferior, aunque no es fácil para nada, pero el pibe se siente con confianza y juega, o hace lo que puede. Si juega bien, ya tiene nivel un jugador, y si juega mal, bueno, se irá, como le pasa tanto, pero yo creo que hay que dar la oportunidad a los pibes. Y bueno, yo fui a Colón. ¿De qué le estamos hablando en Colón? 65. ¿Y qué edad? 19 años. Cumplí 20, después en el año cumplí 20, y salimos campeones, subimos a primera, Santa Fe se dio vuelta. Yo cada vez que voy a Santa Fe veo algún cuadro, siempre veo algún cuadro, en algún lugar hay un cuadro de viejo del equipo, es un equipo maravilloso, gente muy buena. Y bueno, después volví a Huracán, porque fui un campeonato. Sí, claro, pero yo lo seguía haciendo un pibe, y los que me conocían de ahí, siempre seguía siendo el pibe, yo tenía 20 años, lo que pasa es que yo vine más seguro, más hombre, más formado, y ya jugaba de titular, y ahí hice unos cuantos goles también, no tanto como acá, pero Huracán era un equipo que siempre fue un equipo mitad de tabla, un equipo difícil para jugar, porque tenía un juego enredado, es mentira eso del juego lindo, Huracán jugó lindo después del 73, pero antes en un cuadro de mitad de tabla, ahí enredado, difícil para delantero, no venía bien la pelota, y bueno, entonces ahí la pasé penando, haciendo algún gol, y jugando, algún partido bien, Huracán jugaba bien contra los equipos grandes, a veces no ganaba, muchas veces no ganaba, pero jugaba bien, como equipo grande jugábamos bien, y yo hice varios goles del equipo grande, y bueno, yo creo que ahí la gente me empezó a conocer un poco, pero acá en Rosales no me conocían, Rosales no me conocía nadie, ni los dirigentes, me conocían. ¿Y después, cuánto tiempo estuvo en Huracán, en la segunda llegada? Estuve dos años, y después me vendieron a Rosales, otra vez, entré a Rosales, se armó un buen equipo, muy bueno diría yo, hicimos un campañón metropolitano, un campañón en el nacional, salí goleador del campeonato, año 68, goleador del campeonato, un equipo recién subía, ascendido ese año, había ascendido, reforzó el equipo, trajo un par de jugadores de VL, tres jugadores de Huracán, y no sé qué más trajo, no me acuerdo más, alguno de primera vez, y bueno, algún cuadrazo, para jugar, ganamos un cancha de estudiantes, que venía a salir campeón del mundo, le ganamos tres a dos, le metí dos tres goles yo, se querían volver locos los estudiantes, porque pensaban que se iba a divertir, le ganamos bien, y bueno, después de ese año, ahí me iban a vender, me iban a vender y resulta que había hecho un convenio, con Huracán, y los Andes y volví a Huracán, una locura, porque ya me había ido dos veces, pero cuando yo jugué tan bien ese año, Huracán me compra, ahí voy a la selección también, en 68, una gira por América, que hice un gol, debuté y hice un gol de 1 a 0, y después volví a Huracán, otra vez mal, me desgarré en la pretemporada, yo me había casado, me había casado en diciembre, y me fui de pretemporada, y me desgarré, y no me curaba, me tuvieron que operar en el desgarro, era un desgarro que se había curado y había quedado una adherencia, las adherencias duelen, duelen cuando uno hace el esfuerzo máximo, duelen, entonces hay que abrir y separarlas, es una pavada lo que lo hacen, por eso es una operación, hay que abrir, hay que coser, hay que tocar tejido, entonces tuve que tener otro tiempo parado, y nunca me puse bien ese año, nunca me puse bien, y cuando terminó el año me vendieron a acá a Rosario, por eso yo digo que no me conocía, porque había un dirigente de la comisión de Neubel, que se hizo muy amigo mío, el Ronco Zanovelo, Ronco Zanovelo era una llegada de la comisión, o de la comisión, no me acuerdo, en el club hacía lo que quería, entraba, salía, un tipo que colaboraba muchísimo, y yo me fui a comer a casa, y él me dice que él estaba en Mar del Plata, yo estaba de pretemporada con el Huracán, en Mar del Plata, y lo llaman los dirigentes, y le dicen, mirá, fíjate ahí que hay un tipo en Huracán que se llama Overti, y queremos ver cómo juega, porque nos quieren dar a Overti por Avalay, fíjate cómo juega, le dijeron. Claro, un desconocimiento total. Total, yo había jugado en la selección, había salido goleado del campeonato, no me conocía nadie, está bien, era otro tipo de formación hoy, debuta un pibe en la reserva, ya están sabiendo, el minito sabe quién es, porque se mete en la página y mira y le gusta, bueno, antes no había eso. Fue una cuestión que vine acá y empezamos a jugar y salió bien, jugamos bien, un equipazo. ¿En qué año llegó acá? En el 70. En lo que se refiere a lo futbolístico, netamente, usted como jugador, hay diferencia en lo que es, algo charlábamos recién, lo que era el fútbol de antes, el fútbol de ahora, en cuanto a la habilidad, más que nada. Sí, no, habilidad, movilidad, ahora hay más movilidad, hay más velocidad, no hay más velocidad, se juega más ligero, ¿en qué sentido? Se pica una vez, se pica dos, se pica tres, se pica diez veces, antes no se picaba tanto, o sea, se picaba pero después se descansaba, no había ese ritmo, el partido no te exigía tanto, pique tras pique tras pique tras pique, ahora te tienen que picar cinco veces y los jugadores pican, y no se funden. Yo creo que eso se debe, no tanto al entrenamiento, porque el entrenamiento antes era fuerte, yo creo que eso se debe a la fortaleza que tienen los jugadores, que tienen los jugadores, fortaleza física, más allá de la progresión física, la fortaleza física. Pueden correr, chocar, levantarse y siguen corriendo, antes no podíamos hacer eso, corríamos, necesitaba un poquito más de recuperación, se corría, yo era muy ligero, yo con aquella velocidad a cualquier jugador de hoy yo corro, lo que no le puedo correr cuatro veces. ¿Cómo hacen ahora? Claro, porque la cuarta me gana y la tercera no se, y yo las dos primeras le ganaré yo, pero después él mantiene y nosotros no manteníamos tanto, teníamos que recuperarnos más, y bueno, y... movilidad, hay más movilidad ahora, menos toque, menos juego, por eso el equipo que vos avisa destaca enseguida. ¿Es menos espacio para los habilidosos? Si se quiere. No, hay menos espacio, seguro. Ahora nadie tiene vergüenza meter dos líneas de cuatro y dos delanteros retrasados, y la gente dice, se queja contra su equipo, pero hay que jugar contra diez jugadores en mitad de cancha, porque esos fueron diez jugadores en mitad de cancha, los espacios se achilcan, la pelota hay que meterla con mucha precisión, y tal vez esa precisión no esté, entonces es problemático, no es tan fácil, es difícil jugar, es difícil. En esos tiempos, bueno, que lo he visto jugar como yo, maravillado, y siempre hacemos, lo he dicho más, de una oportunidad, hoy con un nueve como Verti estaríamos hablando de dos o tres títulos más de Newble, eso es indudable, pero esos habilidosos, por ahí se destacaban en varios equipos, y hoy no es tan fácil encontrarlos, muy difícil, ¿cuál es el motivo principal? Que los hacen correr mucho, en los inferiores, los hacen correr, los hacen marcar, lo veo que todo el mundo, no hay enganches, ¿por qué no hay enganches? Los hacen correr, el enganche termina de doble cinco, y para el tipo que es habilidoso, y juega bien, y toda la vida juega bien, y juega a mitad de cancha para adelante, no es lo mismo jugar en el medio para atrás también, porque tiene que correr más, y porque lo sacan, lo desenchufan de su juego, el único que no da bolilla a nadie es Riquelme, hace lo que él quiere, y cuando está bien, juega bien, porque sabe. Ya, ya lo se va. Porque sabe, y él sabe que él puede jugar como él quiere, es una ventaja, a los otros enganches que puedan jugar bien, dice, si no hago lo que el técnico quiere, no juego, entonces hacen lo que el técnico quiere, y pierden su juego, pierden lo mejor que tienen. Esa habilidad, Alfredo, que la trae en el orillo, de lo que hemos hablado, o sea, el gol, siempre la tensión, el momento justo, la jugada, lógicamente, es una virtud que uno la trae de la cuna, ¿se puede perfeccionar esa habilidad? Habilidad, la habilidad se puede perfeccionar, lo que no se puede perfeccionar mucho es la picardía, yo creo que la picardía la trae uno, la habilidad sí, tipo, entrena, entrena, practica, practica, la habilidad se mejora mucho, un caso típico era Valdano, Valdano estaba todo día con la pelota, y era un jugador mediocre, después fue un gran jugador, gran jugador, pero también él se sacrificó mucho. La picardía yo creo que se trae, y habilidad más picardía es un cóctel mortal, y si tenía un poco de elegancia como tenía yo, se me enamoran los árboles. ¿Qué frase? Sí, porque el tipo que juega bien, que tiene habilidad, y de repente tiene elegancia, ¿quién va a decir que juega mal? ¿Quién no va a decir que bien que juega bien? Lógico, a lo mejor algún rival, algún hincha de otro equipo, que está envenenado porque perdió, qué sé yo qué, pero la gente siempre reconoció a los que juegan bien de cualquier equipo. Entremos ya en Nueva, estamos en el 70, acerquémonos un poquito más para acá, la fecha que nos trae es el 2 de junio, usted creo que hizo también un gol ahí en los partidos previos, en esa pequeña... Dos, 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 uno a acá y otro a Boca, sí, dos, como tres partidos. Sí, los tres partidos, ¿se vivía con ansiedad, o sea, por lo que se estaba jugando en realidad? Claro, ¿cómo no se va a vivir? Estábamos ansiosos, lo que pasa es que era un equipo joven y era medio responsable, había tres o cuatro veteranos, entre ellos yo, Sanabria, Carrasco, Monte del Técnico, y quién más, veterano. Campurro tenía 25, 26 años y Chamaco Barrilo, eran pibe del club, Pizerni, Pomelo, Berta, Barreiro, Pavoni, Reutaro, Rocha, Roble que venía, eran todos pibes, y yo, los pibes, es como que todo era igual, seguramente no le daría todo igual, Santa María estaba, tenía 22 años, y bueno, sí, había ansiedad, ellos lo disimulaban mejor, porque eran más jóvenes, nosotros, uno sabía más lo que estaba jugando, partido que iba a quedar en historia, si salía bien, y bueno, entonces estábamos jugando esa tensión, pero uno también siempre fue un poco responsable, yo fui un poco, no es responsable digamos, porque yo no fui responsable de no cuidarnos, siempre me cuidé, pero yo era responsable de la cabeza, yo le daba tanta importancia a las cosas, tenía que haberle dado, lógico. Sí, pero el resultado estuvo, había una diferencia con los equipos de ahora, porque usted creo que la mayoría llegó ya jugando ya un par de años juntos, ahora un equipo por ahí al año siguiente, la mayoría no está mal. Sí, se van, claro. Se van, vienen. No, estos pibes eran nuevos, ahí había… Hasta Montes mismo, salió de jugar con ustedes, estuvo creo algo inferior y después… No, no, estuvo inferior, él terminó, él terminó, mirá, yo estaba en Brasil… Ah, la reserva creo que fue Montes, no, no está dirigiendo la reserva. Yo estaba en Brasil a fines del año 73, y fue en Newell, a jugar con un equipo del interior del Rio Grande do Sul, había una ciudad, que ahora en este momento no me acuerdo como se llama, que tenía un estadio bárbaro, demasiado estadio para la ciudad, pero Newell fue como un partido ahí. Cuando paran en el aeropuerto, esperan el micro, bueno, cuando paran en el aeropuerto voy yo, a ver los muchachos, estuve como una hora con ellos ahí, papi, y ahí me entero que que Newell, que Montes se había lastimado, que estaba dirigiendo, que estaba ahí, y los veo a todos. Muchos pibes no conocía yo, yo, Tribeca, Pizzerni, Pavoni, Rocha, y no me acuerdo más, había varios más, no los conocía, todos pibes nuevos eran. Bueno, y esos pibes, el equipo, la base del equipo estaba en Enemagán, que venía Independiente, la base de ese equipo, casi todo pasa el otro año, no casi todo, todo. Ese equipo tuvo, si ven la tabla del 73 y la van desmenuzando partido por partido, Newell estuvo casi en descenso, cerca del descenso. Y bueno, en 74 viene Robles y vengo yo. Nada más. O sea, no se reforzó más el equipo. Y bueno. Pero se ordenó. Se ordenó, seguramente maduraron los pibes, y bueno, ganó el campeonato, una locura. Me acuerdo, yo lo puedo creer. No, todavía no lo podemos creer, la verdad que pasan los años, pasan los años. No, yo no lo puedo creer, porque aparentemente al principio de año no estaba esa expectativa. Fue creciendo con los partidos. Claro, equipo se fue consolidando, se fue armando, la esperanza la fuimos viendo cada vez más cerca, entonces uno se agrana. Para ese partido, ¿había alguna fija? ¿Alguno de los dos? ¿O los dos iban a...? No, no, era un partido parejo. ¿Cuándo hubo fija el clásico? No, nunca, nunca. Partido parejo. Ellos habían perdido el partido, no sé, con Boca, con Huracán. Esa era la pequeña ventaja que teníamos nosotros. Claro, no, pequeña no era grande. Sí, importante. Claro. Habían perdido con Huracán, la noche que nosotros le ganamos a Boca. Entonces llegamos nosotros con cuatro puntos, y los otros tres con dos. Sí, los otros tres con dos, porque había... Boca le había ganado a... No, 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 no. Central llegó con dos puntos, pero todos tenían dos puntos, porque Central le había ganado a Boca. No, Boca tenía cero. Central le había ganado a Boca la primera fecha y nosotros le ganamos a Huracán. Así que los dos jugadores Rosario tenemos dos puntos. En la segunda fecha, Huracán le gana a Central. O sea, Central se queda con dos y Huracán tiene dos. Y nosotros le ganamos a Boca. Quedamos con cuatro y ellos con dos, Huracán con dos y Boca con cero. Y bueno, vamos a la final con el empate, por favor, nuestro. Claro. Ellos ganando, había un partido sin empate. Había otro partido más, sí. ¿Qué pensó? ¿Qué es el cruce, Alfredo, cuando íbamos perdiendo dos a cero? Ah, que estábamos listos. Y claro, dos a cero en los quince minutos. Y con Central, que era un partido durísimo. Yo dije, bueno, al desempate, pensé. Pero qué pasa, no tuvimos... En dos minutos perdíamos por un gol y a los tres minutos perdíamos por un gol igual. Porque metió el gol Central y metió el gol Capurra atrás. Entonces, eso nos hizo mejor a nosotros. El dos a uno que el uno a cero. Porque el uno a cero, el partido seguía, transcurría y no pasaba nada. Y cuando ellos hicieron el segundo y nosotros nos pusimos a tiro con el dos a uno, es como que ellos sintieron la presión de tener que aguantar el partido. Y nosotros tuvimos la ansiedad de saber que podíamos meter en el empate. Entonces, nos vino mejor a nosotros que metan el segundo. Claro, nosotros metimos el primero enseguida, si no estaba listo. Sí, porque ya pasaba el partido y iba a ser... No, pasaba el partido dos a cero y ya está. El tema es que le metimos el gol enseguida. Entonces, nosotros nos agrandamos y ellos se apichonaron. Y ahí aprovechamos. El último minuto lo tuvimos nosotros. Sí, no, el último minuto, pero yo te voy a decir una cosa. Yo con los muchachos centrales hoy en día soy muy amigo, muy amigo con todos los que jugaron ese día. Pero ese día empezaron a pedir, por favor, que paremos, que paremos, por favor. Hay situación y código. Que estaba bien así, que dejemos así, claro, ¿por qué? Porque ellos con eso se clasificaban para las finales de la Libertadores. Sí. Saliendo segundo, se clasificaban para las finales de la Libertadores, que se juega a fin de año. Y nosotros queríamos ganar, pero después... Yo salí, ojo, ellos cuando metimos el dos a dos, a los dos minutos entró Ribeca. Sí. Yo salí. Pero yo los veía, que hablaban en la cancha. Y después les dije, ¿qué pasa? No, te querían empatar. Dicen que querían quedarse así. Y bueno... A nosotros nos convenía, y a ellos no sé si les convenía, pero a nosotros nos convenía. Bueno, fue histórico eso. Claro. En la cancha del rival, la primera vez que venían los campeones. Pero ellos tenían miedo de perder. Porque el partido estaba para nosotros. En ese momento estaba para nosotros. El partido estuvo siempre parejo. Ellos hicieron el gol, entonces estaba para ellos. Pero no por juego, sino porque tenían el gol. Y en ese momento, nosotros dábamos mejor que ellos. Teníamos más empuje, más ganas. El cambio se produjo en el gol de Capurro. Claro. En el gol de Capurro nos hizo ver que estábamos cerca también. Y que podíamos hacer otro gol. Hicimos uno, pero nosotros faltaban quince minutos. Doce, trece. Alfredo, ¿cuando estaba adentro de la cacha o estaba afuera cuando hizo el segundo malito? No, estaba adentro. Yo estaba jugando. Estabas jugando así. Claro. Después me sacó. Metió a pomelo. Medio campista para agarrar las pelotas un poco más. Sí. Estaba bien. Estaba bien. Y ese día jugó Rocha, que no era titular, la titular era Robles. Y salió Rocha y entró Magán. Que Magán no se quería bajar la pelota a Mario. Y bueno, qué sé yo, para nosotros fue inolvidable. ¿Cuándo terminó? Porque terminó antes, ¿no dejaron dar...? No, terminó bien el partido. Pero no dejaron dar la vuelta. Media vuelta, dimos. Cuatro vueltas. ¿Qué quiere decir dar la vuelta? Eso es una cosa que no... Ahí está, cálmelo, eh. ¿Qué quiere decir dar la vuelta? ¿Qué quiere decir dar la vuelta? ¿Qué quiere decir dar la vuelta? ¿Qué quiere decir? No, es algo simbólico, nada más. Y ese caminato es... Pero, dar la vuelta. ¿Ganaste en la cancha del contrario? Simbólicamente la vuelta está dada. No, en la cancha del contrario o en tu cancha. Saliste campeón, diste la vuelta olímpica. Aunque no diste la vuelta. Porque la casa no la podrías. Sí. ¿Cuál es el mérito del tipo que entró a hacer el despelote? Ninguno. ¿Con qué mérito que era? Pero eso impotencia. Claro. Eso es mi impotencia. Eso es claro, impotencia, bronca, no pudieron ganar. Entró untado, tiró no sé qué. ¿Qué es lo que ganó? ¿Qué nos prohibió a nosotros? No nos prohibió nada. No. Hicimos lo que teníamos que hacer. Jugar, ganar o empatar, salir campeón y nos fuimos. La vuelta olímpica para mí, pero hasta el día de hoy, no ese día. Hasta el día de hoy es un símbolo, pero no quiere decir que no sirva no dar la vuelta olímpica. No, ellos que sigan dando vueltas y demás y frenando partidos. Nosotros seguimos frenando campeonatos. Es algo lógico, normal. Sigue siendo nuestro mayor orgullo. Más allá de los campeonatos que podremos discutirlo y demás. Ah, sí, claro. Claro. El más difícil es el primero. Más allá del primero. La peor humillación que han tenido ellos en la historia. Sí, claro. Bueno, aunque van acumulando, obvio. El 23 de mayo tuvieron otra, anteriormente tuvieron otra. Y ahora, esta semana, creo que van a tener otra más. Ojo que tienen para hablar. Sí, pero no creo que hablen acá. En este momento, Alfredo no puede hablar nadie. No, no, no. Ni estando mal nosotros. No, claro. Ni estando mal nosotros. Porque el hombre está muy mal, pero está jugando en primera. Lo único grave que decide toda esta situación es que peligre el Clásico. Vamos a ver. No, el Clásico no se va a jugar. No, porque a lo mejor desciende tiro, digo. Como desciende tiro, el Clásico de Rosarino a lo mejor... Aunque yo creo que lleguemos así, se va a jugar en otra categoría el Clásico de ellos. Pero bueno, eso es por otra historia, Alfredo. Estuvieron concentrados, no en Rosario, ante el partido, ¿cierto? En San Jerónimo. En San Jerónimo. Sí. Tiene un hotel, el club deportivo alrededor y tiene un hotel. Lindo hotel. Y bueno, lindo, no sé. Hoy en día no sería tan lindo, pero... Era un hotel bueno, lindo, cómodo. Dormíamos dos por pieza. Teníamos cancha, como era un grande. No, estábamos muy bien. Ahora creo que hay una diferencia. Ese mismo torneo, o sea, hay más situación, las damos hoy. Hay diferencia económica, ¿cierto? En los jugadores de ese tiempo ahora, o no. Y sí. Ahora se gana mucho más plata. Hay mucho más negocio. No sé si hay negocio entre los jugadores. No, digo porque está, ahora el representante, está el que busca muy pute. ¿Alguien debuta en inferior en la quinta y ya saben quién está jugando? Sí, sí, bueno, eso sí, claro. Más chico todavía que el quinto. Sí. Hay pibes de 12 años que los padres están locos. Sí, que ya los venden, que ya se suben. Los padres están locos. Están locos. Están locos porque es un mal de la época, el consumo, la locura por la plata. El que no tiene plata no sirve. Lógico, el que no tiene plata no vive bien. Pero hay una locura. El tipo que lo presiona, un chico de 12 años se queda haciendo el huevo de oro. El chico no aguanta la presión. A los 13, 14 años quiere jugar, el padre lo quiere matar. La culpa tiene... Pero eso no lo saben los padres. No. No, no lo saben. Pero hay gente también, los representantes que incentivan muchas veces a hacer eso. Los representantes, a los pibes a los 12 años no le dicen nada. Porque la mayoría de los pibes, de los representantes saben que es Adán, no hay que decirle nada. Inclusive, a los 12 años los pibes ni saben que tiene el representante. El que sabe es el padre. El representante sabe que si lo presiona, lo pierde. Entonces lo deja. Que juegue. Que juegue. Que juegue. Que aprenda. Cuando llegan a un club, así ya novena división, ahí empiezan... No ellos, sino que las presiones del club empiezan a... Ya que hay que ganar, tenemos que ganar el clásico, porque si perdemos el clásico somos unos infelices. Eso también es todo por el entorno. Y un poco por los delegados, por los técnicos. Los mejores técnicos, en ese caso, son siempre los más veteranos. Que no presionan. Que no les interesa perder un clásico. Yo si jugo un clásico inferior, me interesa perder. Si yo tengo dos pibes que juegan bien, y los pibes crecen, 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 crecen... La formación. Eso es lo que me interesa. No me interesa ganar el clásico. ¿Para qué quieren ganar el clásico? Inferiores. Primero tenés que ganar como fuera. Pero inferiores... Si yo tengo que descuidar la táctica para enseñarle a dos pibes beneficios futuros, le enseño. Y si se pierde el clásico, se pierde. ¿Qué va a ser? Para mí es un partido mal. En esa circunstancia. Sí, en esa circunstancia. En esa circunstancia. Alfredo, el fútbol. ¿Qué fue lo mejor y lo peor que le brindó? No, el fútbol me brindó todo. Lo peor no hay peor. A mí siempre fue bueno. El fútbol tiene momentos de amargura, pero son momentos de amargura. No es algo peor, algo malo. Los momentos de amargura se aprenden. Uno no sale de un momento de amargura sin aprender algo. Siempre se aprende. El fútbol me dejó todo. Todo lo que tengo es el fútbol, los amigos, que siempre es eso. Alguna satisfacción personal. Y las amarguras. Las amarguras. Sí. Perder en la Cancha River fue una amargura grandísima. Yo creo que no se me va a ir más. Pero el tiempo te borra. El tiempo te suaviza las cosas. Las que ganás y las que perdés. Las que perdés las minimizás. No es para minimizar el partido de la Cancha River. Fue muy importante para los dos clubes y tuvimos mucha más suerte. Pero fue así. Y bueno, entonces en ese momento se vivió con muchísimas amarguras. También tuve otras amarguras en Huracán. Yo estaba en pleno proceso de noviazgo. Me había comprado un departamento. Me tenía que pagar. Contaba con unos premios que íbamos a ganar. Y como me dice mi señora, no contés nunca con lo que no tenés en la mano. Porque no pudimos ganar. Me quedé sin los premios para pagar ese departamento. Y te digo, por poco me tengo que ir a regular afuera. Pero fue un momento deportivo de mucha amargura. Porque nos pudimos clasificar para campeonato nacional. Y bueno. Y ese. El de la Cancha River. Y después. Un momento de partidos medio especial, trascendentor, que se pierden. Pero no son amarguras que te tapan lo otro. No, para nada. Y más allá del partido que lógicamente. Uno de los momentos más felices ha sido el 74. ¿Algún otro partido que le haya dejado marcado por la alegría, por el momento que se vivió? Sí, cuando salimos campeón con Colón. Uhhh. Colón fue una maravilla. Y yo tenía ya 20 años, ojo. Para mí, Colón fue una maravilla. Yo tengo un recuerdo de Colón que no me voy a borrar nunca. Hice el gol del campeonato. Hice un montón de goles de 1 a 0. Todos los goles que valían. No. Yo pasé un año en Colón, maravilla. Yo no quería ir. Yo no quería ir. Fui por la plata. Me pagaban bien. Pero también. Esto fue antes del... Lo que te dije del departamento. Que ese que no pude comprar fue el 67. Pero el 65 ya estaba el novio yo. Y me tuve que dejar a mi novio en Buenos Aires. Uhhh. Fue un aparato. Un lío bárbaro. Y bueno. La alejé. Pagaron bien. Venía cada 15 días. Después cuando uno se acostumbra un poco. No la pasa tan mal. Y nosotros a Santa Fe la pasamos muy bien. Muy bien entendido. Está bien. Llegamos y ganamos 7 partidos seguidos. O sea como estaba Santa Fe. Daba vuelta. Daba vuelta. Una locura. Santa Fe. Una dios que los posó todo esto. Claro. Yo venía de Huracán. Huracán es otro equipo. Es un equipo más en la capital. Santa Fe. Como acá en Rosario. El hincha defiende su lugar. Su club y su lugar. Entonces mucho más apasionado. Hoy no sé. Porque se ha vuelto todo. Se ha apasionado demasiado. Pero siempre los hinchas del interior fueron más pasionales que los de la capital. Y en Santa Fe al principio del 65 no había un hincha del Colón que diga que íbamos a subir. Uno. No había. Nadie. Lo único que pensaban que íbamos a subir. Eran los dirigentes que se metieron en ese proyecto. Eran dos o tres dirigentes. Un intermediario. Trajeron un técnico extraordinario de Uruguay. Y bueno. Y el equipo. Bueno. Lógico. Por más que tenga todo eso. Si no tiene jugadores. No pasa nada. Pero Colón tenía un cuadrazo. Para la categoría. Y si el año siguiente hubiera traído uno o dos refuerzos estaba también. Porque era un equipo bárbaro. Gente madura. Gente que se aguantaba cualquier cosa. No. Bien. Muy bien. Alfredo. ¿Tiene algún, digamos, el gol ideal que usted recuerde siempre como el mejor? No. Hubo muchas goles que me gustaron. Pero ideal, qué sé yo. ¿Y a Neubel qué gol fue tal vez uno de esos que más le gustó? Y a Neubel hizo un montón. Una vez hizo una San Lorenzo allá. Después perdimos. Pero el arquero está en España y hace un año y medio se lo recordó a un amigo mío. Estuve con el mono Verti, qué sé yo qué. Uy, hizo el gol que me hizo eso. El gordo de Alessandro de San Lorenzo. ¿Cómo fue? No. Fue un gol simple. Para mí fue bueno porque yo lo pensé. Lo venía pensando de la mitad de la cancha y la partí como yo quise y la metí. Un gol que hice a Platense. Que me metí 3 o 4 en el área y la metí también en la cancha platense. Gol es lindo. Hice un montón. Acá le hice lindo. Fue lindo para mí. Un amigo mío me dice que ese gol de San Lorenzo. Para él fue una estupidez. Para mí fue un golazo. Le hice goles acá. Una vez le hice un gol a River desde el vértice izquierdo. Con derecha al segundo palo. Con combas. De derecha. Que la gente no me veía partido de derecha a media y lejos. Y a las dos fechas atrás después le hice el mismo gol estudiante. El mismo gol. Lindo goles. Lindo. Lindo. Pero a lo mejor lindo para mí. Para la gente dice que sí, pero se muerda de otro gol más. Y a uno otro gol. Los gustos son variados y depende de quién lo mire. Y después que uno... Yo veo lo que me cuestan los goles. Hay goles que no me cuestan nada. Y hay goles que cuestan. Entonces uno le da el valor que le da a uno. Qué sé yo. La gente habla de otro gol. Qué golazo al que. Sí. Puede ser. No digo que no. Pero me gustó más el otro. ¿Algún recuerdo de algún clásico de Añul? En un partido medio picante o qué? Sí. Recuerdo los clásicos picantes fueron todos. Nosotros... Yo me fui... Bueno, cuando yo vuelvo de Brasil. En la cuarta fecha que encontré el clásico. Iban 20 minutos y ganamos 3 a 0. Yo no podía creer, digo. Porque yo siempre he tenido otro tipo de problemas con Central. Y ese día le estábamos 3 a 0 a 20 minutos, 25. Pero se pusieron 3 a 2. Y después Berta hizo otro gol más. 4 a 2. Ganamos 4 a 2 en cancha nuestra. Me acuerdo de ese partido por las sensaciones raras. Un gol a 2, 3, 6. Yo no me acuerdo. Pero por ejemplo. Un gol a 7, 8 minutos. Un gol a 15. Un gol a 22. Contra Central. Que era un partido cerrado, duro. Y bueno, ese día le encontramos la vuelta y... Y ganamos. Y le ganamos 4 a 2. Esto es lindo, ¿sabe por qué Alfredo? Porque bueno, a partir de ahora cuando tengo que empezar a vivir así, de recuerdo. Gente que jugó los clásicos. No me podés jugar más en clásicos. Fue un problema. Para nosotros la verdad que nos tiene mal eso. Nos tiene mal. Y por eso apoyamos a tiros para que siga y qué se yo. Que la gente de Rosario vea algo más, vio. Pero bueno, así el fútbol Alfredo. Muchísimas gracias por haberse prestado. Yo se lo transmití antes de empezar esto. Alfredo. Una persona que admiré y admiro. Fue el deleite como el mío. Debería haber sido el de muchísimo. Ver un Ñuvel con el Mago. Ahí con la 9. La verdad que fue imborrable esos momentos. Y que uno se pone a pensar ahora. Puche. Y te ves jugadores que traen y que dicen. Si tan difícil es. Si lo pudo hacer. Pero bueno. Es difícil. Es difícil. Lo que pasa es que usted lo hacía fácil. Ahí está el problema. Ese es el tema. Bueno, Alfredo. Muchísimas gracias. Señores. Alfredo Domingo Berti. El Mono. El Mago. Nuestro orgullo. Nuestro más grande orgullo. Y tu peor humillación. Uno de los gladiadores. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video.